Este fin de semana les mostraremos todo lo relacionado con el cultivo de la palma aceitera, desde la siembra, el manejo, la cosecha y la industrialización de este cultivo. Para ello visitamos las diferentes fincas y plantas procesadoras de la empresa Natura Aceites, en las que pudimos comprobar que los beneficios de este cultivo van más allá que un simple producto de cocina. No te lo pierdas, este sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 8 y media de la mañana, solo por Guatevisión.